Hola chicos, chicas, chicas, bienvenidos de nuevo al Erics Collection Y en esta ocasión vamos a revisar a la hermosa de Cinderella Edición de colección de Disney Collectors Pero antes recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, comentar, compartir, dejar su like si es que les gustó el video Y seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajito, ya saben Y pues bueno chicos, continuemos, revisemos a la hermosa de Cenicienta Que la verdad está genial, está hermosísima, me encantó el vestido Siento que se ven muchísimo mejor ya en persona que en fotos promocionales y así Porque no me llamaban tanto la atención, pero ya ahorita que me llegaron Este, dije wow, wow, la verdad están hermosas Valen completamente la pena, son de la línea Disney Collectors Igual que Tinkerbell, la que vimos en el video pasado Y bueno, estas tienen un diseño de caja diferente Al de Tinkerbell, yo creo que Tinkerbell, pues por ser Tinkerbell le hicieron su caja muy especial Pero a Tiana y Cinderella de esta colección, pues las hicieron iguales, sus cajas Aquí está Cenicienta y atrás tenemos una pequeña descripción de Cenicienta Aquí una ilustración hermosa del personaje, la verdad me encantó Y bueno, aquí está, para conmemorar los 100 años de maravillas de Disney Esta muñeca Cenicienta de coleccionista recibe un tratamiento de platino Con un estilo de lujo inspirado en su memorable vestido azul de la película Cenicienta resplandece con satín, brillos y un elegante motivo de diamante Un sueño hecho realidad para tu colección de muñecas Y la verdad, sí, la muñeca es un sueño Yo sé que a lo mejor no se compara con otro tipo de muñecas collector Que tienen muchísimo mejor calidad, pero la verdad está muy bien la muñeca Me gusta, vamos a sacarla para verla a detalle Y listo chicos, regresamos Y aquí tenemos a la hermosa de Cenicienta Vean su rostro, es bellísimo A mí me encanta su rostro Tiene esta hermosa diadema Que simula traer como cristalitos No sé por qué no la enfoca esta cosa Ahí está Los cristalitos Y su peinado alto característico de Cenicienta, ¿verdad? Está hermosa Trae estos aretes circulares que traen igual cristales Y tampoco la quiero enfocar Odio Ahí está, listo Que trae como cristalitos Transparentito, obviamente Porque pues ella todo es de cristal Todo es transparente Todo está hermoso Su vestido me súper encanta Está muy lindo Es una buena reinterpretación del vestido Original de Cenicienta Me gusta mucho Está muy lindo Trae esta capa abajo de satín Y esta como de este ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de esta tela Es este Bueno, esta tela Y esta otra telita Que es como metalizada Que también está muy linda Me gustó mucho Y este hermoso detalle Como de la magia del hada Aquí están las chispitas Los brillitos Y los cristales Los diamantes Que envuelven el vestido, ¿no? Que lo transforman Y abajo tenemos su base Que también está muy linda Pero no supera la base de Tinkerbell La base de Tinkerbell es otra cosa Y pues bueno Trae los clásicos zapatos de cristal Sus zapatillas de cristal Me encantó la muñeca Algo que me sorprendió Es que no viniera articulada Porque la versión de Tinkerbell Pues es articulada, ¿no? Y uno pensaría que estas muñecas Al ser de la misma colección Deberían de venir igual Articuladas Pero pues no lo son No trae articulaciones Eso le quita puntos Ya que cuestan lo mismo Entonces Siento que si cuestan lo mismo Pues pudieron habernos dado Articulaciones también Para esta línea de muñecas Pero pues no No nos la pusieron No nos pusieron a la hermosa Deseniciente articulada Pero pues bueno Eso sí Está divina la muñeca Está hermosísima Hermosísima Y siento que sí Le da una arrastrada A su rival Que es la cenicienta De Hasbro Que salió hace como Cuatro años Tres años Más o menos Este Ya tiene ratito Que salió Que aunque está Muy linda la muñeca De Hasbro Absolutamente Todos los detalles En esa muñeca Son impresos Hasta las estrellitas Son impresos Y aquí nos hicieron Estrellitas de diamantina En el vestido Y este detalle En un armazón de plástico Que la cenicienta de Hasbro Tiene el detalle De las perlas Que le cuelgan En el pecho Impresos Es un dibujo Sobre la tela Pero pues bueno No hablemos De la de Hasbro La que vale la pena Ahorita es la Mattel Y la verdad Está divina Vale muchísimo La pena chicos No la dejen ir Si son fans De Disney Como yo Estas muñecas Deben de estar En su colección La verdad Están hermosas Y pues bueno chicos Sería todo por este video Espero les haya gustado Espero les haya gustado Esta hermosa muñeca Que a mi me tiene fascinado La verdad Me super super Encantó Y pues bueno No puedo decir Más de ella Más que esta hermosa Si hubiera esperado Articulaciones Pero pues bueno Ojalá después Saquen una edición Que tenga articulación Y ya le cambiamos El cuerpo Pero me despido chicos Espero les haya gustado Espero les haya gustado La muñequita Y nos vemos En el siguiente video Chaito Pum 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 pum